Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control Escúchame, no puedo más, se agotan mis fuerzas Ven, lléname Ven, lléname Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control Escúchame, no puedo más, se agotan mis fuerzas Ven, lléname Ven, lléname Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en 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 tu presencia Ven, lléname, Espíritu de Dios Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia